Hola, buenas tardes o buenos días, según dónde se encuentren. Soy José Ovejero, escritor español, y tengo que confesarles que yo no soy un gran experto en literatura puertorriqueña, pero sí debo decir también que hace muchos años que me interesa la literatura que allí se escribe, tengo lazos afectivos y creativos con la isla, y supongo que es esa la razón por la que me han elegido para moderar esta mesa. Esta mesa en la que, por suerte para ustedes, sí hay dos grandes conocedores de la literatura puertorriqueña. En primer lugar, presento muy brevemente a Carmen Dolores Hernández, que tiene una maestría en literatura española y es doctora en filosofía y letras, una conocidísima crítica literaria puertorriqueña que ha escrito durante muchos años en El Nuevo Día y también en medios de varios países. Uno de sus libros más conocidos, creo yo, sería A viva voz, entrevistas con escritores puertorriqueños. Y en la actualidad está preparando un libro sobre cómo se representa a Puerto Rico en la literatura de Estados Unidos. Y también, eso es, ¿no? Más o menos. También tenemos con nosotros a Sergio Gutiérrez Negrón, escritor puertorriqueño que estudió periodismo en la Universidad de Puerto Rico y también tiene una maestría y un doctorado en literatura e historia. Es también el colaborador de Nuevo Día, así como de otros periódicos y revistas de distintos países. Yo lo conocí hace años, literariamente, también en persona, pero literariamente a través de su obra Dicen que Los Dormidos, que recibió el Premio Nacional de Novela del Instituto de Cultura puertorriqueña, y su última novela, creo, corrígeme si hay otra después, pero creo que es Los Días Áviles. Correcto. Bueno, obviamente tendría mucho más que decir sobre el trabajo de Carmen y de Sergio si quisiese hacer una presentación en toda regla, pero como no tenemos mucho tiempo, yo creo que es mejor si pasamos directamente a hablar de la literatura puertorriqueña y sobre todo a preguntaros yo por esa literatura. Pero antes de hablar de verdad de literatura, quería haceros una pregunta que tiene que ver más bien con las condiciones en las que se crea dicha literatura. Hace más de siglo y medio, Alejandrina Benítez de Gautier, una poeta del siglo XIX, escribió un poema muy interesante, Al cable submarino, en el que cantaba a la proeza de conectar la isla con el resto del mundo, de poner el mapa en ese territorio mucho más amplio de las Américas, por lo menos. Y tengo aquí unos versos delante de mí, que solo leo seis de todo el poema, hablando del cable, que dice que de morse el invento te encadena al siglo que a los siglos adelanta. Ya no eres tú la virgen solitaria de agreste monte en áspero recodo, eres de un porvenir depositaria, parte viviente de un inmenso todo. Bueno, es un texto muy decimonónico, pero desde luego tiene razón en que Puerto Rico ya no es la virgen solitaria en áspero recodo, pero sí hay, creo yo, cierta dificultad a la hora de difundir la cultura y la literatura puertorriqueñas. Y me gustaría preguntarles cómo creen que ha afectado, y sigue afectando, si lo hace, a la producción literaria en la isla, que se ve limitada por ese carácter insular, que a su vez, casi de manera automática, lleva consigo una industria editorial de tamaño reducido. Si les parece, empezamos por ahí. Bueno, podría empezar y después conversamos sobre esto, porque me parece que es un punto neurálgico. La nuestra es una literatura, para empezar, muy... Perdón, es un punto neurálgico porque el gran problema de la literatura puertorriqueña, antes y ahora, es precisamente la comunicación. El dar a conocer nuestra literatura ha sido siempre un problema. Es una literatura joven, como estaba diciendo, es una literatura que no empieza, digamos, en su fase canónica hasta el siglo XIX. ¿Y por qué es joven? Pues es joven porque en la isla no existía una universidad, no existió durante todo el tiempo del dominio español. Ese es otro de nuestros problemas literarios, el coloniaje, entonces y ahora todavía. No existía una, por lo tanto, una comunidad de personas que estuvieran pensando, que estuvieran estudiando sobre el país. No existió la prensa hasta principios del siglo XIX, 1807, es la fecha que se suele dar. Y entonces es una literatura que nace un poco en los periódicos. Como decía un gran ensayista nuestro, Manuel Fernández Junco, que es nuestro, a pesar de haber nacido en España, la prensa fue la nodriza literal, no la madre, sino la nodriza literaria de la literatura española. En ese sentido, pues tenemos que tener en cuenta esa juventud, tenemos que tener en cuenta esa completa incomunicación en tiempo, lo que nosotros llamamos tiempos España, son los siglos que anteceden al 1898, cuando pasamos, porque parte del público, ¿verdad? No tiene esto fresco. Cuando pasamos del Imperio Español, después de la guerra llamada hispanoamericana, a ser parte del imperio, otro imperio estadounidense. Entonces tenemos que ni entonces ni ahora hemos tenido buenas comunicaciones literarias. Entonces, pues, por las condiciones del momento, por las condiciones estas, de que no había comunidades intelectuales muy bien formadas, las había bastante improvisadas, y también por la cuestión de que nació en los periódicos, los periódicos tradicionalmente, pues no, entonces menos, no viajaban de un lugar a otro. Pero por otra parte, es una literatura que tiene unas particularidades muy interesantes, no importa su juventud, por ejemplo, es una literatura que nace de un anhelo por marcar una diferencia, por marcar la diferencia de los puertorriqueños en aquel momento del siglo XIX por los españoles. Somos así, dice esa literatura, no somos como ellos. Eso de nosotros y ellos es algo que siempre va a estar en nuestra literatura. Y es una literatura que nace también bajo un signo femenino, porque como acaba de decir Ovejero, una de las primeras voces en la literatura puertorriqueña fue precisamente Alejandrina Benítez, y después su sobrina, María Viviana Benítez, y después Lola Rodríguez de Vizió, y después Carmen Hernández de Araujo, que es mi tocada, yo también soy Carmen Hernández, no tengo nada que ver con ella, pero bueno. Entonces, todas estas características y muchas otras, que quizás podrían ir saliendo en este diálogo, porque Sergio también quizás coincidirá o no conmigo, no sé, pues son parte de nuestra literatura. Y ahora esa incomunicación sigue presente, sigue vigente, porque nosotros no somos un país independiente, no tenemos consulados, no tenemos embajadas, no tenemos representaciones culturales, sino, por ejemplo, como esta, que gracias a la Casa de América se está dando, y representación en las universidades a través de los muchísimos intelectuales y escritores puertorriqueños, como Sergio Gutiérrez Negrón, que nos representa en algunos países del mundo. ¿Qué tú piensas, Sergio, de eso? Me parece todo muy acertado. Me gustaría añadir, como complementar esto, un poco enfocándome en la parte material, precisamente del hecho de que la situación insular de la isla, desde sus principios en el siglo XIX, llevó a que el trabajo editorial fuera un trabajo casi artesanal, inclusive desde la importación de las pocas imprentas que había en el siglo XIX, pero pensando más en el siglo XX de lleno, la mayoría de los grandes editoriales puertorriqueños, grandes en su efecto, ¿verdad?, en su potencia y en cómo tuvieron el ojo de publicar a quienes publicaron, eran proyectos familiares, individuales, eran como casi un taller artesanal que hacía su trabajo siempre apretado por las condiciones, ¿verdad?, y eso llevaba a que una vez el editor como persona, ¿verdad?, no ya una institución, desaparecía, moría, perdía, como que el proyecto editorial terminaba, había un silencio, entonces surgía otro editorial, pero la continuidad de un trabajo, esa continuidad faltó precisamente por las limitaciones materiales, lo cual lleva a la situación en la que el escritor puertorriqueño y el editor puertorriqueño siempre tienen que llevar a cabo un trabajo doble, por un lado escribir, escribir, editar a los contemporáneos, pero también un tipo de trabajo arqueológico, de encontrar aquel editorial que una vez publicó a alguien, y esta gran obra que se perdió, que está fuera de circulación, entonces las limitaciones materiales de la isla siempre afectaron la literatura en ese sentido, en el sentido de que nunca ha habido una posibilidad de tener una visión total de lo que sería la tradición puertorriqueña, porque, y esto lo dice una escritora que se llama Marta Pontelsina, dice que las tradiciones isleñas, los archivos literarios isleños de Puerto Rico, pero de otros caribes, están marcados por líneas de fuga, por estos factores de personas que de repente son expulsadas de la isla por razones materiales, por razones económicas, por razones sexuales, si pensamos, de preferencia sexual, si pensamos en gente como Manuel Ramos Otero, un gran escritor que tuvo que irse de Puerto Rico por la homofobia y murió, y estuvo en Nueva York, etc. Entonces, la circunstancia material ha afectado cómo uno se construye como escritor, cómo se construye la tradición, y cómo nos relacionamos con esa obra, ¿verdad? Esto pasa, supongo que en todos lados, pero el escritor puertorriqueño nunca puede formarse solo partiendo de la literatura puertorriqueña, porque el acceso a ella, a la que es más vieja de 30 años, siempre es difícil. Entonces, uno se forma, decide la tradición del archivo puertorriqueño, pero dependiendo del escritor, tú ves que tienen diferentes archivos personales. Hay toda una escritura puertorriqueña contemporánea, que yo diría que es argentina. Está marcada por la influencia de Ricardo Pilia, etc., etc., y de esa tradición argentina, borgiana, ¿verdad? Y también hay otra tradición puertorriqueña, gente que escribe hoy en día, que en esta yo estoy, creo que estamos marcados más por una influencia mexicana, ¿verdad? Leímos literatura puertorriqueña y literatura mexicana como casi con el mismo frente. Entonces, creo que eso también tiene que ver con las condiciones materiales de la insularidad y también el hecho de que precisamente porque somos una isla y estamos marcados por la insularidad, tenemos esta tendencia a querer rechazar la insularidad. No podemos valernos solo de nuestra tradición porque creemos que eso no lo pueden hacer en un país pequeño, digamos, ¿verdad? Entonces, casi se podría decir que solo las literaturas de las islas o principalmente las literaturas de las islas no tienen el privilegio del insularismo temático, ¿verdad? Como la literatura estadounidense, la mayoría de los escritores estadounidenses solo leen literatura estadounidense, ¿verdad? Apenas leen traducciones, apenas leen literatura europea, etc. Es un privilegio que puede tener Estados Unidos, pero no un privilegio que puede tener un escritor de un país pequeño, como diría Jamaica Kincaid, que otro escritora caribeña, ¿verdad? Entonces, un poco, son algunas ideas sueltas, pero como un poco reflexionando sobre esas constricciones materiales. Sí, y bueno, que como decías, no podéis valeros solo de vuestra tradición, que hoy a lo mejor tampoco es tan significativo, pero tampoco de vuestra industria. Quiero decir que necesitáis una industria externa para poder dar proyección o más proyección al trabajo que están realizando, ¿no? Exacto. Yo quería añadir que aún hoy la industria editorial es muy pobre, casi inexistente a nivel masivo. Hay muchas editoriales pequeñas ahora, lo cual es un desarrollo muy bienvenido, pero son editoriales débiles financieramente. El mercado es débil también, bastante débil. Y tenemos un fenómeno que me parece extraordinario en el sentido de que más conocidos son en Europa los escritores puertorriqueños, algunos de la diáspora, de nuestra enorme diáspora, que los escritores puertorriqueños de la isla. Pues porque eso ha llevado esa falta de difusión, que es una loza terrible sobre nuestra literatura, ha llevado también a desarrollos como, por ejemplo, el de que una persona opte por escribir en inglés en vez de escribir en español. Sí, ese es un tema del que quiero hablar con ustedes. Exacto, porque fíjense que la isla es hispanoparlante, cultivamos el español quienes escribimos, ¿verdad? De cualquier manera, aunque no sea ficción, aunque no sea creativo. Pero hay escritores, por ejemplo, el caso Notorio de Rosario Ferrer, que conscientemente abandonó el español para escribir en inglés, y ella misma confesó que parte fue que su literatura no salía de la isla, porque no tenía unas editoriales tan fuertes como que las representaran, porque aunque sí publicó en México, pero de todas maneras no era mexicana, así que no se puede esperar, ¿verdad?, que se difunda tanto. Y eso me parece una lacra encima, una loza encima de nuestra literatura. Por otra parte, escritores de la diáspora como Pedro Pietri, Miguel Algarín, del movimiento de New York and Poetry de los años 70, son muy conocidos en algunos lugares de Europa. ¿Por qué? Porque primero escriben en inglés, ¿verdad? Y entonces después, pues sus editoriales los proyectan. Así que podemos pensar que este es un punto neurálgico para nuestra literatura. El mismo Sergio Gutiérrez Negrón, que lo felicito, está editando ahora esta última novela que tengo aquí, está editado por destino. Quiere decir que puede tener una difusión que jamás hubiera tenido si editaba aquí como dicen que los dormidos, que tuvo difusión limitada, pero fue una publicación del Instituto de Cultura, y por lo tanto, pues no solamente circuló en la isla. Sí. Bueno, yo tenía un cierto orden mental en cómo íbamos a conversar, pero me lo voy a saltar inmediatamente. No, no, al contrario. Para nada. Me lo asalto porque estabas diciendo algo muy interesante y que me hace pensar que una literatura como la puertorriqueña se encuentra a todas esas dificultades, con todas esas dificultades que han dicho, luego con esa necesidad para conseguir difusión de escribir en inglés, que tienen algunos autores y autoras, y sin embargo, todas esas dificultades también generan una creatividad muy interesante. Por ejemplo, autores y autoras que mezclan el inglés y el español, que escriben en Spanglish, como Janina Brasio, que es a partir de ese hándicap, de pronto consiguen expandir la creación literaria y hacer algo completamente original. Eso no se da en muchos lugares. En España hay autores que escriben en catalán o en castellano, pero es raro que mezclen los dos, o en euskera y castellano, o a lo mejor escribe en euskera y luego se traduce al castellano. Pero esa mezcla es muy peculiar de Puerto Rico, creo yo, y me parece literariamente también muy interesante. Yo creo que hay algo en particular con respecto a esta vertiente, esta línea de fuga diaspórica, y que trabaja con el idioma. Creo que uno de los fenómenos de los que acaba de mencionar Carmen Dolores es muy importante, que es, usando a Rosario Ferrer como modelo, una autora que ya tenía un archivo literario personal grandísimo, era Rosario Ferrer, que en sus últimos 15, 20 años de actividad fuerte decide cambiar de idioma, y produce una literatura anglófona que es su literatura puertorriqueña transformada en otra cosa, era lo que hacía, pero de otra manera. Y escribiendo al mismo tiempo que ella, cuando ya está escribiendo en inglés, esta esmeralda Santiago, ¿verdad? Que ella escribe ya dentro de la tradición de la inmigración estadounidense, pero por las circunstancias puertorriqueñas y el español, de cierto modo, entra en su narración, pero más como marcas, como pequeños índices de que hay un trasfondo en otra lengua. Pero Giannina Brachi en Jojo Bowen hace un trabajo mucho más radical, ¿verdad? Son tres grandes partes de la novela, una parte en español, otra parte en inglés, y otra parte es como una locura. Entonces, ella no siente la necesidad de llevar al lector de la mano, ¿verdad? El lector monolingüe pierde la mitad del texto. Y ya para ella, ella asume el bilingüismo como en ese momento como una posición política, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay algo un poco que ha cambiado con respecto a las personas que están escribiendo en los pasados 15 años en el sentido de que para que Giannina Brachi tuviera que tomar una decisión así, política, de escribir en los dos idiomas, tenía que ver la insularidad, precisamente, ese aislamiento como un problema. Y yo creo que tanto los puertorriqueños de la primera, los pensadores, escritores, escritoras puertorriqueñas de la primera mitad del siglo XX, veían la insularidad como precisamente un problema con el que había que romper, ¿verdad? Y pensamos ya en el poeta cubano que habla de la maldita circunstancia del agua por todas partes, ¿verdad? Virgilio Piñera. Precisamente la insularidad era una maldita circunstancia. Yo creo que algo que ha cambiado es que las personas que escriben en los pasados 20 años, aunque seguimos luchando con las limitaciones materiales de la insularidad, hemos precisamente aceptado eso que dice Ovejero, de que precisamente esa constricción, esas limitaciones abren un bolsillo de libertad en cuanto a que el escritor puertorriqueño no se preocupa por el mercado, sí, pero realmente un mercado tan limitado que tú puedes hacer lo que quieras y quizás funciona, ¿verdad? Entonces, permite una experimentación masiva a menudo que es tanto una expresión de la insularidad como una de las libertades que provee la insularidad. Y entonces, pensemos en un poeta como Raquel Salas que publica en Estados Unidos, pero escribe su poesía en español y en inglés, pero obliga a los editoriales que lo publican a sacar primero su poema en español y luego su poema en inglés. Entonces, tú estás leyendo una revista literaria monolingüe, anglófona, y va a haber un poema en español porque la decisión de Raquel no es voy a ser bilingüe, es voy a insertar el español en un contexto puramente monolingüe. Entonces, ese tipo de decisiones creo que son muy particulares de la época actual y son decisiones que solo son posibles por el internet porque la difusión un poco la lleva el autor ya, el autor mismo se promociona, se mueve en festivales, se mueve en diferentes circuitos de editoriales independientes latinoamericanas y se ha abierto, se ha podido salir de ver la insularidad como necesariamente como un problema. Entonces, la relación con el idioma también se ha abierto y uno puede tomar la posición del español de una forma particular que yo creo que es particular a esta época, no es tanto que es una decisión por el español política pero no de un sentido tan nacionalista como lo fue antes. Voy a escribir en español porque el español es la expresión de la identidad puertorriqueña, voy a escribir en español más porque quiero, porque este es el idioma en el que escribo mi obra, puedo escribir en inglés, muchos de los que escribimos ahora traducimos nuestros propios textos cuando se nos pide, pero insistimos en escribir en español, ¿verdad? Y eso está pasando al mismo tiempo que Janina sigue escribiendo su literatura bilingüe y esa locura que hace que es increíble. Eso, a mí me parece desde luego como ovejero que es una riqueza ese bilingüismo, esa code switching, el cambio de código y todo eso porque permite lo que quizás escribir en una lengua, por ejemplo, en la poesía sobre todo, permite contrastes, permite metáforas, permite una ironía que muchos de los poetas puertorriqueños en Estados Unidos utilizan para su gran ventaja, para su gran ventaja poética, estilística, y eso quizás, y la misma Rosario en uno de sus últimos libros que se titula Fusiones, usó ese tipo, ¿verdad?, de contraste, de contraposición de idioma, sin embargo, les quiero decir, yo pienso que es una gran riqueza, pero debe conocerse que en la isla como tal, entre los círculos intelectuales y literarios más canónicos, más tradicionales, más establecidos, todavía hoy se debate si esa literatura pertenece al acervo de literatura puertorriqueña, o sea, ese es un punto conflictivo hasta el día de hoy, noviembre de 2021, o sea, no estoy hablando de hace 20 años, no estoy hablando de hace 50 años, no estoy hablando de cuando empezaron los poetas millóricas, estoy hablando de hoy, que eso todavía está bajo debate porque yo no lo comparto, pero es una actitud defensiva, yo creo, yo creo que todas las actitudes defensivas son un poco limitantes, pero bueno, puedo comprender que obedezca a una actitud defensiva que quiere preservar lo que se considera una cultura de raigambre hispánica, y entonces se considera al igual que a principios del siglo XX se consideró que la enseñanza en inglés estaba coartando nuestra cultura, pues muchísima gente que pertenece, digamos, a un, lo que llaman en inglés un establishment, el establishment literario, a instituciones más tradicionales, pues lo ve, ve eso de una manera pues negativa. Por otra parte, a lo largo de nuestra literatura, a lo largo del siglo XX, a lo largo de lo que va del siglo XXI, nuestra literatura siempre se ha caracterizado por una especie de bifurcación entre una vertiente tradicional, trabajada, basada en lo hispánico, y una vertiente que siempre ha sido contestataria, que ha tocado temas, y ha adoptado estilos y modos que van en contra de esa literatura, digamos, establecida. ¿Y qué ha pasado a lo largo del siglo XX, por ejemplo, vamos a poner, pues ha pasado que la literatura que no ha sido aceptada por los organismos, digamos, oficiales o establecidos, esa literatura ha sido fabulosamente rica, muy creativa, y a la larga, a la larga, viene a ser incluso, en algunos casos, representativa de los puertos riqueños. Doy un ejemplo. En los años 30 del siglo pasado, fueron unos años de afirmación nacional, habían pasado treinta y pico de años desde el cambio de soberanía, ya el escándalo del principio y el shock del principio había pasado, y un grupo de intelectuales empezaron a preguntarse qué realmente somos ahora, cómo somos, esa es la famosa generación del treinta, ¿verdad?, con Antonio S. Pedreira en la cabeza, que incluso hizo una encuesta en su revista Índice para que la gente contestara qué somos, llevábamos ya por lo menos dos generaciones de puertorriqueños nacidos bajo el dominio de los Estados Unidos. Pues están, todos estos, está el novelista La Guerre, que vino a ser como una especie de figura sagrada, está Tomás Blanc, están los grandes ensayistas, están los grandes estudiosos de la literatura española, como doña Margo Arce de Vázquez, y entonces, ¿qué forma un contraste con esto? Pues surge una figura que ahora es aceptada universalmente y considerada como un gran poeta, no solo por nosotros, sino por el mundo hispánico, que es Luis Palen Matos, rechazado en ese primer momento, porque estaba escribiendo poesía negra, y para un crítico, habló, en ese momento, en los años 30, la broma de una poesía negra en Puerto Rico, otro habló de que se trataba de una literatura de Quintaya, otro dijo que no tenía lugar en Puerto Rico la poesía negra, o sea que eso ha pasado a lo largo de nuestra literatura, sin embargo, hoy día, pues es una, yo diría que nuestra máximo gloria, pero eso es poética, pero eso es, verdad, una opinión subjetiva y personal. ¿Qué pasó en los años 50? Pues en los años 50 se solidificó, digamos, el rechazo, ya vino la industrialización, hubo la emigración masiva porque no había adaptación, verdad, a las condiciones de la industrialización y digamos la clase hacendada, la clase dirigente se sentó, se sintió excluida del progreso enorme que estaba, en términos materiales, estaba haciendo el país y lo vieron como lesivo a una raíz conservadora hispánica, verdad, entonces escriben grandes novelas, Pedro Juan Soto, Emilio Díaz Valcárcel, todos estos novelistas y hay uno que escribe para mí la más grande novela de todos y que aún, ese aún no está muy reconocido, que se llama Jorge Isaacs de Diego Padró, que escribe una novela tan diferente de todas las demás se titula Embabia y es una novela que cuando todos los demás estaban hablando de las haciendas perdidas y de que estábamos vendiendo nuestra alma al diablo con unas hamburguesas y unas papas fritas, pues ese no ambienta su novela en Puerto Rico sino nada menos que en Nueva York y en un Nueva York latino, estamos hablando de los años 40, la primera formulación de esa novela fue muy temprana en el siglo, en el 46 él publica la novela completa que es una novela larguísima ambientada en un Nueva York latino cuando Nueva York no tenía ni la más mínima traza de aceptar a los latinos, Embabia es una novela experimental a bala letra porque todavía no estábamos el boom no había explotado en toda su sonoridad y es una novela primero de una gran ciudad después es experimental en el sentido de que hay ensayo hay pieza de teatro hay crítica hay farsa hay de todo hay diálogo socrático es una especie de suma de todas estas maneras y estilos de escribir y está además ambientada en Nueva York entre cubanos puertorriqueños y otros latinos ahí casi no salen los estadounidenses entonces esa novela aún hoy no se la ha reconocido como lo que es una gran novela sin embargo yo creo que cualquier estudio en conjunto de la literatura puertorriqueña tendrá que reconocer que esta gente era los contrarios digamos los contestatarios yo creo que son avanzados y por eso mismo son contestatarios en la década de los 70 y los 80 cuando estaba la nueva literatura puertorriqueña en todo su apogeo con los grandes nombres Rafael Rafael Sánchez Ana Lidia Vega Magali García Trami etcétera etcétera 60 y 70 aún más contestataria porque después de todo los escritores en Puerto Rico generalmente con pocas excepciones han provenido de clases medias de profesionales han sido universitarios y esta literatura de los Estados Unidos de los años 70 del movimiento New Yorker y además no solo del movimiento New Yorker sino también de las novelas de Ed Vega o las novelas de Edwin Torres o las de Abraham Rodríguez Jr pues presentaban una situación de realismo descarnado que era mucho más vivencial de lo que hubiera podido presentar ningún escritor puertorriqueño de la época así es que toda esta cuestión ¿verdad? de las literaturas y ahora mismo Janina Brachi está a la vanguardia de lo que se está escribiendo Willy Perdomo también Urayoán Noel son personas en el caso de Janina y en el caso de Urayoán Noel que nacieron en Puerto Rico muchos de ellos vienen y pasan por temporadas aquí en Puerto Rico pero sin embargo su literatura es absolutamente innovadora es pionera es lleva nuestra literatura nuestras referencias a un otro nivel y eso esa digamos eso podría incluso ser considerado como una constancia en la literatura puertorriqueña que hay una literatura defensiva una literatura que se refiere constantemente a nuestra situación irregular política irregular que se refiere a unos valores hispánicos tradicionales y hay otra literatura que sencillamente se salta eso se salta y se abre al mundo que fue también el caso de la literatura obrera de principios de siglo así que nada eso me parece es interesante en ese sentido verdad que provee contrastes continuos bueno yo iba a hacer una pregunta iba a empezar haciéndola diciendo que me daba cuenta de que sería prácticamente imposible de responder porque te iba a pedir Carmen que hicieses una especie de panorama de la literatura puertorriqueña en el siglo XX bueno pues ya lo has hecho más o menos perdón al contrario al contrario estoy encantado y la segunda parte iba a ser preguntar a Sergio si podría hacer también ese panorama digamos de los últimos 20-25 años de la literatura más reciente cuáles serían sus temas principales sus preocupaciones estilísticas también con una pequeña coda que sería cómo encajas tú con tu obra en ese panorama bueno yo estoy un poco en el bosque verdad así que no puedo ver todos los árboles pero o al revés estoy entre los árboles no puedo ver el bosque así que se me hace un poco difícil ese distanciamiento pero un poco hablando de lo que yo creo que es la transición que ocurre para el momento en el que mis contemporáneos y yo empezamos a formarnos ya los grandes narradores de los 70 80 son lo que para nosotros son como que ah el canon verdad Luis Rafael Sánchez Magalí García Rami Ana Lidia Vega Rosario Ferré José Luis González y todos estos autores que son los que Edgardo Rodríguez que son los grandes narradores pero para nosotros ya eran de cierto modo el canon los leemos tenemos una relación obviamente como todo el mundo con los padres verdad como conflictiva verdad pero en el momento que yo me estaba formando y muchos nos estábamos formando encontrábamos precisamente en estas tradiciones unas líneas de fuga de las cuales nos aguantamos y las llevamos hasta las últimas consecuencias entonces entre esa tradición yo creo que Manuel Ramos Otero un escritor de la misma generación un escritor homosexual que se va de la isla vive en Nueva York muere de SIDA de complicaciones del SIDA a largo plazo produce una obra muy una obra cuentística que para los que escribíamos prosa era el modelo y para los que escribían poesía su poesía era el modelo verdad entonces en Ramos Otero y en otro Manuel son dos Manuel Manuel Ramos Otero y Manuel Abreguador que escribió una novela que se perdió un poco pero en esos dos autores encontramos dos formas de aproximarnos y de escribir el Puerto Rico presente el contemporáneo y encontrar una entrada a la literatura para en este momento que nos estamos formando es justo cuando Mayra Santos Febre estaba empezando a publicar su novelística ya era poeta cuentística etcétera entonces estaba Mayra Santos estaba Eduardo Lalo y eran como dos no son contemporáneos nuestros porque son nuestros maestros como quien dice pero eran los modelos de personas que estaban escribiendo un poco alejándose de esa tradición entonces ¿qué caracteriza la literatura posteriormente? una fragmentación identitaria como ocurre en muchos otros lugares empieza a surgir una literatura ya no negra en estilo sino una literatura negra en afirmación ¿verdad? una cuestión identitaria representar lo negro desde lo negro una literatura que retomaba esa exploración de lo queer y lo gay que había hecho Ramos Otero de manera subversiva pero ya como una afirmación ya de somos gay somos lesbianas somos queer y estamos escribiendo esta literatura entonces primero ocurre esa fragmentación y muchos de mis contemporáneos exploraron eso pero yo creo que lo que principalmente marca ya lo que mi generación es que justo cuando estábamos casi al final de ese momento y la influencia extranjera que nos estaba llegando eran yo creo que cuatro autores principales que se leían era Roberto Bolaño los primeros años de los 2000 y esa imaginación latinoamericana pero global de Bolaño era Jorge Volpi que en ese momento se estaba leyendo esa decisión de rechazar por completo lo latinoamericano y escribir una novela alemana era Cristina Rivera Garza la escritora mexicana que empezaba a escribir una novela histórica crítica y cada vez que publicaba terminaba escribiendo estas novelas cada vez más teóricas más críticas y ahora Cristina Rivera Garza una de las grandes pensadoras teóricas latinoamericanas y era Ricardo Piglia y yo creo que la mezcla entre Ramos Otero y algunas de estas vertientes producían cosas muy interesantes entonces si yo pienso en Cezanne Cardona que es uno de los grandes narradores del momento y uno de los grandes ensayistas del momento un gran escritor puertorriqueño de mi generación yo creo que de los mejores narradores la primera novela de Cezanne al igual que mi primera novela eran novelas con cierta aspiración global él escribió una novela sobre la caída del muro de Berlín y yo escribí una novela que era sobre la migración a Estados Unidos pero se mezclaba con una cosa que pasaba en Japón y era como esta cuestión muy global y tú puedes ver un poco de dónde veníamos y sin embargo las obras nuestras que siguieron fueron cada vez volviéndose más hacia Puerto Rico como que nosotros queríamos en algún principio aspirábamos a esta idea de acceder a algo más allá de Puerto Rico y creo que lo que descubrimos los dos en caminos diferentes fue que la mejor forma de ser universal es encontrándolo universal en lo cotidiano creo que es algo que caracteriza eso lo haces en los días hábiles por ejemplo hay una vuelta a esa cotidianidad y a lo muy local pero buscando algo que es mucho más amplio como siempre exacto y yo creo que ese fue el descubrimiento de algunos de nosotros pero hay otros como Otoniel Rosa un escritor escribió esta novela anárquica políticas especulativas que son así muy que publica en Argentina y en Puerto Rico y su literatura es una literatura muy loca como que él es anarquista pero su literatura es una literatura anarquista que tú la lees y es como que y el otro otro modelo muy extraño pero que también es representante y representativo sería bueno Carlos Fonseca que es puertorriqueño costarricense y puertorriqueño pero se creía en Puerto Rico pero también tiene una ficción archivística muy extraña ¿verdad? muy global de una manera muy extraña y yo diría que entonces lo que caracteriza este presente es ese encuentro entre estas líneas de fuga latinoamericanas y diferentes versiones del archivo puertorriqueño y cada cual lo armamos a nuestra manera para hacer diferentes exploraciones ¿verdad? y sin embargo el gran yo creo que el gran el lugar donde si uno quiere encontrar una visión potente una imaginación radical puertorriqueña literaria estética etcétera la encontramos en la poesía no la encontramos en nosotros los prosistas algo quizá no sé si es normal de todos los narradores en otros lugares pero todos nosotros los que estamos narrando ahora somos muy lectores de los poetas de nuestra generación y creemos yo creo que todos los narradores puertorriqueños ahora podrían decir que en la poesía donde están los mejores de nosotros como quien dice Mara Pastor Margarita Pintado Raquel Salas Rivera Javier Barcárcel para mí estos son poetas puertorriqueños contemporáneos que hacen un trabajo con la lengua que los narradores luego retomamos e intentamos caracterizar como pensar y narrar entonces un poco es como para mí un panorama un poco atomizado y desde adentro no sé cómo Carmen Dolores lo vea pues mira realmente me ha parecido muy muy bien precisamente le iba a pedir permiso a Ovejero para preguntarte sobre una persona porque todos los que hemos mencionado Carlos Fonseca todos los demás los conozco y he leído sus obras pero hay alguien que mencionaste de apellido Rosa ese no lo conozco quién es Otoniel Rosa un poeta digo un narrador Otoniel 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 Rosa ah bueno ya sé ya sé quién es ya sé quién es sí sí en Buenos Aires principalmente sí 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 ya sé quién es de así de repente oírlo de Rosa y no oírlo a mí me parece bien interesante ese panorama que tú has trazado los nuevos temas la ironía la nueva manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos y yo encuentro también un uso más sostenido de la fantasía incluso dentro de la vertiente de la ciencia ficción que eso era bueno teníamos un precedente en Tapia desde luego pero que durante el siglo XX no se trabajó tanto siempre hay ¿verdad? sus ejemplos y todo pero no se trabajó tanto en la ciencia ficción y aquí por ejemplo en este momento José Borges la está trabajando algunos otros que están trabajando eso me parece muy interesante y me parece interesante escritoras como Tere Dávila que serían el equivalente de Chick Litz en Estados Unidos pero el clave puertorriqueña ¿verdad? porque es la literatura de la a supuesta frivolidad de las mujeres de las costumbres de las mujeres de las situaciones de las mujeres y eso me parece y bueno en otra en otra vertiente a Teresa Toro también que fue una gran escritora una gran columnista una gran periodista y además ya ha publicado dos libros de narración entonces es nuestra gran cronista nuestra gran cronista entonces también quería discutir contigo a ver cómo lo ve tu generación ¿verdad? la persistencia digamos de escritores mayores como en géneros poco cultivados como por ejemplo Wilfredo Matos Sintrón como escritor detective que a mí me parece interesantísimo porque él se inventa un detective criollo que es Isabel Andújar que pulula por la plaza del mercado de Río Piedra que es negro y que resuelve los casos de una manera absolutamente fuera de los cánones de la literatura detectivesca convencional ¿verdad? y él es una persona mayor o sea que él ha perdurado y por otra parte hay una otra persona que también es muchísimo mayor que la generación de ustedes pero que ha incursionado recientemente en la narración que era conocido como periodista Silverio Pérez que es conocido como periodista y humorista pero cuya novela La selva en el espejo sobre el rescate de una una rehén que está en la selva capturada por las guerrillas colombianas y creo que ahora acaba de sacar otra novela así que hay una mezcla bien interesante de autores de generaciones anteriores que o han persistido o han porque por si los matos entonces tiene como 15 ya novelas de Isabel Andúas es un montón que son divertidas son entretenidas porque eso de un detective que hace las averiguaciones en la plaza del mercado de Río Piedra pues no se puede no se puede llegar a más pintoresquismo digamos pero él lo para mí a mi manera de ver lo trabaja muy bien y por otra parte no yo nunca pensé que Silberio Pérez podría llegar a ser un novelista tan competente así que sí y otro que es mayor también es Irán Pérez Lozada que también ha tenido mucho éxito con su novela Mandiva y con otra cuyo título siempre me lude así que eso se los dejo para quizás otra ocasión pero que es interesante por otro lado hay una serie de novelistas que debe ser más o menos de tu generación por ejemplo Rafael Franco Stills que lo conoce que vive en Estados Unidos o ha vivido en Estados Unidos y que tiene una literatura híbrida muy interesante también porque pues él es no es digamos diaspórico en el sentido de que no fue llevado allí de pequeño que no pertenece a una clase obrera de que es una persona que se formó en Puerto Rico estudió en Puerto Rico igual que Urayo Annoel que también estudió en Puerto Rico todos sus años formativos digamos y Franco Stills tiene un libro de cuentos que se llama Alaska lo conoce que es bien interesante muy muy interesante me parece que esa sería también otra vertiente de esa nueva literatura que está abriendo horizontes en Puerto Rico y para 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 verdad otros lugares también se está abriendo nos estamos quedando sin tiempo pero antes de cerrar bueno primero quería decir que efectivamente eso que mencionaba Sergio de la fuerza de la poesía en Puerto Rico es algo que siempre me ha llamado la atención desde la primera vez que fui no ya la cantidad de poetas que es enorme sino también la calidad de los poetas que también es enorme es algo que me había llamado la atención y me pregunté si sería también un poco como decía Carmen porque bueno con un mercado tan pequeño en el fondo da igual lo que hagas puedes permitirte ser poeta mientras que en España si ibas hace unos años con un libro de cuentos a un editor era probable que si le gustaba te dijese muy bien trame una novela y entonces pensabas que ibas a tener otro mercado quizá en Puerto Rico no sea tan fundamental pero antes de cerrar del todo si quería hacer una última pregunta si me pueden responder muy brevemente porque hay algo que me llama la atención en la literatura que se hace en España de los últimos años y es la eclosión diría de literatura de mucha calidad y de mucha fuerza escrita por mujeres no es que antes las mujeres escribiesen mal ni mucho menos pero ahora es una cosa notoria creo yo la fuerza como se presenta su creatividad etcétera y quería saber si en Puerto Rico hay un fenómeno similar o no es así bueno yo puedo una diferencia particular yo diría ser o sea sí punto yo creo que los mejores poetas del momento son todos mujeres o personas de género no binario realmente si pienso hago una lista de 15 grandes poetas son todos o mujeres o personas queer o de género no binario pero una cosa particular de Puerto Rico es que por lo menos para para mí mi generación creo yo creo que todos los grandes escritores puertorriqueños de los 70 eran mujeres o sea nosotros leíamos era más probable que leyéramos primero a Rosario Ferreana Lidia Vega Magali García Rami y luego a Mayra Santos de que leyéramos a Gardo Rodríguez Julia para mí obviamente lo leíamos pero como que si yo pienso en narradores puertorriqueños primero pienso en cuatro grandes narradoras ¿verdad? entonces creo que hay una cosa muy particular que no sé si es lo mismo en otros lugares pero me parece que no que un canon contemporáneo esté compuesto por más de 50% de narradoras yo creo que es particular de Puerto Rico y particular de Puerto Rico al presente también Dolores podrá dar una versión más yo también creo que como dije al principio nuestra literatura nació como un signo femenino en cierto sentido ¿verdad? porque de las primeras si no la primera poeta conocida fue Alejandrina Benítez y después siguió una larga tradición las mujeres han tenido una presencia constante e interesantísima en nuestra literatura y yo creo que siguen teniéndola por ejemplo mencioné a Ana Teresa Toro mencioné a Tere Dávila pero podría haber mencionado por ejemplo a Rita Indiana Hernández ella es dominicana de nacimiento pero vive desde hace mucho tiempo aquí y sus temas muchas veces incluyen la situación puertorriqueña y me parece una narradora de primer orden también Sofía Cardona y Vanessa Virges que tienen un estilo muy restringido muy parco y muy efectivo también qué sé yo pues Yanet Becerra también y hay Yolanda Pizarro y hay igual que que hablamos ahorita de existencias digamos de personas que no pertenecen digamos a las generaciones más jóvenes no es que sean viejas pero no son jovencitos hay hay una persistencia de generaciones anteriores que de repente escriben en nuevos géneros por ejemplo alguien que es muy conocido Luce López Maral acaba de publicar su primer poema o acaba de publicar publicó su primer poema hace muy poco hace unos cuantos años o sea que tenemos ese fenómeno de personas que llevan ya mucho tiempo escribiendo quizás bueno Luce es una investigadora y estudiosa o sea que fue una sorpresa ese poemario yo creo que la literatura femenina es fuertísima y siempre lo ha sido en Puerto Rico y como como dice Sergio muchas veces veíamos primero a las mujeres y después a los demás claro que eso es también no es que sea único pero quizás es fruto de la mayor libertad que tienen las mujeres ahora o la mayor atención que se les da a los temas femeninos aunque vaya siempre lo hubo ¿verdad? no es único pero tampoco es frecuente una cosa un pequeño otro nombre que olvidamos Marta Pontalcina una escritora que ya tiene sus setenta y tantos años y que ahora los escritores contemporáneos la tenemos casi como nuestra contemporánea ¿verdad? y también apuntar el hecho de que a veces en estos eventos me siento un poco injusto porque estamos mencionando nombres y son tampoco los eventos de literatura puertorriqueña que uno siente que incluye uno excluye cuando termine esta charla me voy a acordar de quince nombres que voy a sentir que les cometí una injusticia ¿verdad? bueno no se puede hacer un catálogo pero espero que quienes quienes les hayan quienes les hayan oído hayan sentido tanta curiosidad por la literatura puertorriqueña que sigan ampliando el catálogo ojalá y bueno pues quería darles las gracias Sergio y Carmen por estas por estas lecciones de literatura puertorriqueña dar las gracias también a la Casa de América por esta iniciativa que me parece maravillosa y despedirme despedirnos ya ante todo el público que nos que nos esté oyendo y hasta muy pronto y lean lean literatura puertorriqueña porque ya digo aunque yo no sea un gran experto pero he encontrado muchísimas cosas que merecen de verdad la pena hasta muy pronto gracias muchas gracias a mis contenturios muchas gracias a la Casa de América también adiós gracias Gracias por ver el video.